Hemos salido del parking de Los Pañones, en la estación de esquí de Sierra Nevada y vamos a subir por las pistas, pero por un itinerario específico que Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, ha balizado para el tránsito de los esquiadores de montaña. Son estas balizas, marcan el color de pista y el límite del dominio esquiable y estas de este color, azul y naranja, son las que marcan el itinerario que hay que seguir por los esquiadores de montaña. Hay que tener muy en cuenta que cuando transitemos por pista hay que ser absolutamente respetuosos con las normas de tránsito en pistas para evitar accidentes. Aunque hay alguna nube sobre la cumbre del Veleta, el día es radiante y por tanto, magnífico para hacer una ascensión con esquí de montaña, a una de las cimas más altas de la península. El monumento que vemos aquí es el monumento a la Virgen de las Nieves, que es la patrona de Sierra Nevada y el 5 de agosto se celebra la festividad de la Virgen. Hace rato que la estación de esquí ha abierto las puertas, de manera que mientras nosotros vamos subiendo poco a poco, muchos esquiadores no paran de bajar por pistas. Yo soy guarda del Parque Nacional de Sierra Nevada y pertenezco, trabajo para el organismo autónomo Parques Nacionales, dependiente de lo que abra el Ministerio de Transición Ecológica. Y mi tarea fundamental es vigilar y custodiar ese espacio, procurar que se cumpla la normativa del Parque Nacional y de Parques Nacionales. Desde el año 1999, parte de la montaña de Sierra Nevada no solo es Parque Natural, sino también Parque Nacional. Por lo tanto, con una normativa mucho más restrictiva para salvaguardar los valores naturales de esta zona. En la latitud que estamos tan al sur, Sierra Nevada, por su altura y sus condiciones, es una isla de biodiversidad en la que se han refugiado y perviven especies, particularmente de flora, únicas en el mundo. Y viven aquí por las condiciones de altitud. Las condiciones meteorológicas de Sierra Nevada hacen que a menudo haya más hielo que nieve fuera pistas, impidiendo el paso de esquiadores de montaña. Por eso, el hecho de que la estación haya abierto un itinerario para los usuarios del esquí de montaña es de agradecer. Ya estamos experimentando esa sensación de falta de oxígeno y de esfuerzo que hace falta para subir por aquí por las pistas. Para cualquier persona que tenga cierta sensibilidad hacia la montaña, te permite alejarte de la estación, es decir, estar en este medio, aunque estés cerquita de la estación, pero estás disfrutando de unos valles, de unos lugares que hay menos gente, se respira un ambiente más alpino. Ya prácticamente en la parte superior de la pista El Águila, hemos quedado con nuestro amigo Luis Casanova, de la Escuela Telemark Sierra Nevada, para continuar todos juntos hacia la cima. Ahí, la cima de la península ibérica, el Mulhacén, que este año tiene poca nieve, pero bueno, tiene nieve hasta la mitad, por esta cara oeste, pero por la cara este tiene una esquiada fabulosa. La semana pasada estuvimos ahí y estaba increíble. Y ahí a la derecha tenemos el Veleta, con su cara norte y su culuar, su mítico culuar del Veleta, que es esquiable, hay gente que lo ha esquiado, pero sobre todo es muy bonito para subirlo. Ahora vamos a meternos en la cresta del Veleta. Por eso aquí mismo vamos a poner los crampones. Está un poco durito y empieza pendiente y un poco mixto así. Queremos hacer la ruta esta por la lista. Mi primera vez con crampones. Qué mejor sitio y qué mejor compañía para estrenarme que aquí con esta gente, que me va a dejar ahora mismo tuerta. Subir por la cresta permite ver por la vertiente oeste la estación de esquí, mientras que en la vertiente este se encuentra el cortado que da al Valle del Guarnón. Es una lista bonita, sin ninguna dificultad técnica. Ahora que no hay mucha nieve, hay mucha roca, entonces nos tenemos que salir un poco de la lista para cómo vamos con los crampones. Pero en verano puedes venir por ahí subiéndote por las piedras. Esto es la típica ruta de iniciación que muchísima gente la hace y hay fines de semana que está a tope de gente. A medida que avanza la jornada hemos pasado del cielo despejado a un aumento considerable de las nubes y temperaturas más bajas por encima de los 3.000 metros de altitud. Bueno, ya estamos en la cima del Beleta. Nos ha costado un poquillo. Tres horitas y pico, ¿no? Desde donde venimos hay 1.000 metros, pero muy a lo largo. Entonces hay que andarnos. Es facilita, se va dejando hacer, pero claro, las vistas y el entorno y el ambiente es brutal. Merece la pena. Muy recomendable. Total, esto es un privilegio y es un lujo. Poder estar en un entorno tan bonito y tan especial como este, rodeado de buenos amigos y que además tu trabajo sea proteger esto, pues no se puede pedir más. Bueno, ahora vamos a bajar por el Valle de San Juan hacia donde tenemos el coche y la verdad que por ahí está la nieve bastante bien. Hay algunas zonas que hay incluso nieve de polvo todavía y nos iremos buscando ahí palitas hasta algo tocaremos por el borde de la pista, pero muy poco, muy poco y llegaremos al coche. La nieve que tenemos es nieve de primavera. O sea, a pesar de que se ha metido la nube y todo y que parece que va a nevar, la nieve está cremita, está pastosa, buena, buena. Ya por debajo de la nube la visibilidad mejora considerablemente y el descenso se hace más agradable. Las condiciones de primavera, hay nieve, pero también hay zonas sin nieve, pero la verdad que siempre es bonito, ¿eh? Sierra Nevada. Las nevadas de abril, con más de medio metro de nieve nueva, permitirán esquiar en la estación de Sierra Nevada hasta el 5 de mayo. Por lo tanto, muy buenas noticias para los que desean alargar al máximo esta temporada. Alternando pistas y fuera pistas, rápidamente bajamos lo que durante unas tres horas nos ha costado subir con esquís de montaña hasta retornar al aparcamiento. ¡Bien está lo que viene a cabo, ¿eh?